El Cipote en Trujillo Claro que sí, que no pasó por eso Que lo más que podían hacer la dueña en la casa era tener una mica con orines Para tirarte Sí, para tirarte, no pasaba eso, no pasaba eso, no corríamos ni un riesgo ¿Creíste que el fútbol te sacaría de la pobreza, darte una mejor vida? Desde pequeño, aparte de jugar fútbol, yo siempre era el comprador de periódico de la casa El periódico yo tenía que comprarlo a la buena o a la mala Sí o sí, hace dos tiempos siempre había unas ciertas ramas ahí O siempre había una, la rama de coco, donde crecen los cocos No, eso yo me lo conocí, yo lo conocí muy bien Entonces tenía que irlo a comprar Pero ¿qué pasaba? Que cuando yo venía de comprar el periódico Antes que yo llegara a la casa, yo siempre me sentaba en un río a leerlo Y yo solamente leía los deportes Y varios de esos jugadores que al final se convirtieron en leyendas Yo leía sobre ellos Entonces yo desde pequeño decía Algún día yo voy a salir en el periódico Así como salían estos jugadores Pero nunca me imaginé aparecer en el periódico Convertirlo en su futbolista profesional Como para ganar cualquier cantidad de dinero Pero así comenzó mi ilusión Tu carrera con un mesero en el Christopher Columbo En el Christopher Columbo, yes Yo trabajaba como un mesero Y me califico como un mesero extraordinario, excepcional Cinco estrellas, como era el hotel en ese momento Yes, yes, sí, extraordinario ¿Quién te ocurrió de Olimpia? El señor Ernesto Marlos Arbos Sí, fue él ¿Nunca te picó el moquito ese de ser entrenador de fútbol? Los que dirigen Siempre están dirigiendo sobre el filo de un machete Tres partidos Y chao La gente siempre ha comentado Limber, es moreno loco Aquí llegaron un momento en considerarme loco Claro que sí Porque en su momento me pinté el pelo Porque tal vez siempre usabas vestimentas Que me presentaba a los entrenamientos con saco Porque aquí muchos creían que yo estaba loco ¿Me entiendes? Vestir de buen gusto y llegar a los entrenamientos Y como no es normal, entonces dice Este mío está loco Nunca estuvo ni loco ni perdido Porque hay un dicho que dice Está más perdido que el hijo de Lindbergh ¿Me entiendes? No, no, no Yo nunca 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 encajé en ese nivel ¿En tu época de futbolista fuiste monariego? Tenía un salario Vestía bien Siempre andaba en la cartera con unos pares de pesos Y de remate soy un héroe Un garífuno atractivo Sí tuve mi pares de novia Mi hijo tiene